Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para Ex Pareja, Octubre 2019. En este caso te tocó a vos Piscis, el Tarot te va a contestar. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos? Para eso vamos a usar los Arcanos Mayores del Tarot Egipcio para contestar cada pregunta. Luego desplegamos con Baraja Rider White y como último vamos a sacar un consejo del Tarot Ojo Sen. Bien, como siempre digo Piscis, conecta con el mensaje que tiene el Tarot para tu vida. Que, bueno, claramente lo que quiere el universo decirte para vos, ¿sí? Y lo demás regresa allí al universo porque es para otra persona, otro pisciano, otra pisciana, ¿ok? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Bueno, ahí va, ahí va. ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Siempre me pasa lo mismo, se resbalan ahí en la bola de cristal, pero bueno. Vamos a mezclar las Rider White. Antes de comenzar, Piscis, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Unite a la familia Supernova, participá de los vivos. Si conoces a algún amigo o amiga que, bueno, le gustaría esta lectura, compartí este video a alguien más. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Bien, Piscis. También te recomiendo que mires los videos de la quincena anterior, del mes pasado. Así tenés mucha más data. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Ok. Muy bien. Ahora vamos a mezclar la Hoyo Zen. Perfecto. Vamos a ver qué consejo Hoyo tenemos. Muy bien. Ya me doy cuenta para qué lado va la lectura. Piscis, comenzamos entonces con tu interpretación. En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor de la esperanza, que es la estrella. Bien. Y, bueno, claramente estamos viendo que es una persona que no perdió la fe. Que no perdió la fe. Que siente, claramente, que siente que en algún momento esto se va a volver a dar. Que en algún momento van a volver a conectar. Van a estar en la misma vibración. Y, bueno, claramente, al salirme el cuatro de espadas y el juicio, estamos hablando de una persona que sigue involucradísima sentimentalmente. Que, bueno, claramente, está como reprimiendo lo que siente su corazón de una manera, wow, súper poderosa. Está diciendo, bueno, que el universo disponga nuevamente, que vuelva a aparecer y a cruzarse en mi camino él, ella. Piscis, es una persona que si en algún momento la perdió la fe, nuevamente la recobró, ¿sí? Sabe que tiene esa certeza de que es un amor por destino, de que son llamas gemelas, almas gemelas, que todavía no se cumplió esa promesa de amor infinita entre los dos. Y que, nada, claramente, su pensamiento con este pisciano, esta pisciana, es de amor y entrega absoluta. Entonces, bueno, esto me habla mucho de lo que es el corazón. Que, bueno, reprime y siente que, más allá de toda la situación, ¿sí? En algún momento ustedes van a tener otra conexión, claramente, claramente. En cuanto a los pensamientos, me sale en la carta del jerarca, me vuelve a salir acá el papá. Estamos viendo que es una persona que claramente está aprendiendo a través de esta experiencia en sí. Claramente puso en práctica la paciencia por sobre todas las cosas y su anhelo del corazón sabe que en algún momento va a ser. ¿Qué va a ser? Hay que tener paciencia. Que quizás ahora cada uno esté en su camino nutriéndonos de la sabiduría que viene de esa misma experiencia, ¿sí? Extraña, extraña, extraña muchísimo. Y, bueno, más allá de todo, está estable, tranquilo, paciente. Quiere tomarse las cosas con calma. Porque realmente le interesa tener una relación duradera. Por destino, que se haga justicia. Es una decisión del corazón, ¿sí? Claramente. Y, bueno, cuestión que... También nos acompaña el cinco de oro y la reina de copas invertida. Esta cortesana que claramente reprime. Es lo único que me dice. Reprime su mente. Reprime cualquier sentimiento hacia vos. Porque sabe que no es el momento. Quizás vos ya tengas otra pareja. Y, bueno... El momento no lo es. Sí sabe que es por destino. Lo tiene como... Bueno, como que el... El agua es transparente, ¿sí? Pero sí, pasó. Mucho dolor. Mucha tristeza. Bueno, es algo que... Día a día aprendió a vivir de ello. Aprendió a sobrellevarlo. Lo conquistó. Lo aceptó. Acciones a futuro. Piscis. Me sale el eremita. Me sale de vuelta el papa. Me sale el cuatro de oros. A mi manera de interpretar las cartas que salieron, ¿sí? Nos habla que esta persona realmente está atravesando por un proceso de evolución mental, espiritual, superagigantado, superagigantado, no sé si se refugió en, bueno, en lo que es la religión o la magia o, bueno, lo que fuese. Pero esta persona claramente está evolucionando mentalmente. ¿Sabe que los conocimientos adquiridos son a través de la experiencia vivida? Lento, pero seguro es su título. No va a bajar los brazos. ¿Bien? Por más que tenga que reprimir sus expresiones emocionales, ¿sabe que este momento es para estar solo, sola? Por eso también puso distancia. Porque sabe que la situación va a avanzar mediante él o ella. Aprendan el camino. Si no, más tiempo va a pasar, ¿sí? Totalmente. Y bueno, más allá de todo, sigue queriendo que esto se dé en algún momento. Y está aferradísimo, aferradísima a ese recuerdo de amor del pasado. A esa situación que vivieron juntos cuando estaban bien. Estamos hablando de un caso quizás también de dependencia emocional. Donde estás totalmente aferrado, aferrada a vos. Es como, no sé si ven la carta, que estás sosteniendo un oro de una manera, no me lo saquen. Y bueno, claramente te idolatra. Te idolatra. Prácticamente. Prácticamente literal. Te admira, pero muchísimo. Y bueno, se aferra a que su corazón siente que ustedes van a volver. que acaba de renacer algo nuevo, ¿sí? Que claramente él o ella confía en el universo. Lo confían como un premio. Y bueno, es muy probable que esta persona no se ringa nunca. saben que las acciones fueron traídas para que se enfrenten y se resuelvan. También habla de la vuelta de sex esta carta, ¿sí? Esta persona que se plantea una y otra vez lo que quiere y evalúa la situación y escucha su voz interior. escucha la voz de la conciencia y claramente seguís siendo vos la respuesta. Pisces Ojosen El control Bueno, ¿qué más puedo decir sobre esta lectura? De todo lo que dije hablamos de una persona que claramente está totalmente controlada reprimiendo sus sentimientos y pensamientos teniendo un control sobre su mente y sobre su corazón para no hacer cosas indebidas para no adelantar tiempos para dejar todo en las manos del universo es una persona que está en control me pone muy contenta porque bueno claramente lo más importante es entender que bueno el universo dispone así que Pisces wow qué lectura súper súper porque veo una persona que bueno tiene sentimientos por más que los controla y los reprime porque sabe que no es el momento tiene pensamientos sobre que a futuro confían ciegamente que el universo los va a volver a unir y que tienen que vivir una historia juntos nuevamente y al accionar por más que no sea de movimiento de que va a aparecer para este mes porque eso realmente no lo puedo decir porque no se ve movimiento de acción de búsqueda sí pero vemos que es una persona que en este momento está atravesando una situación de evolución en su vida pero sigue atadísimo atadísima a vos hay que dejar que las cosas fluyan que transiten por donde tengan que transitar y bueno seguir viendo los videos de Pisis para ver cómo esto evoluciona lo importante es que bueno sentimientos hay pensamientos emociones y bueno es probable que en algún momento entre ustedes allá aunque sea una charla de corazón a corazón y a full con esta evolución me encanta la verdad la verdad me encanta Pisis así que bueno espero Pisis que hayas conectado con esta lectura te invito a que me dejes todos los comentarios que quieras abajo de este video mientras que sea con respeto todos los mensajes yo los leo y contame si conectaste conmigo cuál es tu situación la verdad que me pone muy contenta Pisis que acá se vea una evolución súper súper positiva bien y veo que está mucho mejor la lectura que la anterior tengo que decir espero Pisis que te haya gustado compartir este video a tus amigas a tus amigos algún pisiano pisiana que conozcas o bueno si es tu ascendente esta fue tu lectura bien te invito a que si no te suscribiste te suscribas a mi canal activa la campanita así vas a estar en los videos que están súper divertidos y como siempre digo Pisis no te olvides de darme tu apoyo con ese like bien falta un solo signo así que ya lo voy a hacer así ya hoy se terminan todas las lecturas de octubre primera quincena y arrancamos con la segunda beso grande Pisis que tengas un lindo día hasta luego que no te suscribiste o no te suscribiste o no te suscribiste